Chad Smith con Rammstein El batero de los Red Coat Chili Peppers, Chad Smith, subió a su cuenta oficial de Instagram un video en donde se lo ve ensayando con miembros de la banda alemana Rammstein. Esto se dio apropiándose de la oportunidad y los Red Coat Chili Peppers estaban en Berlín en el marco de presentaciones que tenían por esos lados. Esto quizás sea el inicio a colaboraciones en conjunto entre Rammstein y los Chili Peppers. Sea o no fuera así, no deja de ser interesante verlos en conjunto. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!